Gracias Presidente, este debate se va encaminando precisamente a poder hacer un debate, valga la redundancia, en la sala sobre la iniciativa que queremos escuchar al Ejecutivo de la carretera eléctrica. Saber qué es lo que se pretende avanzar, qué es lo que se pretende desarrollar. Nosotros en gran medida nos hemos enterado por la prensa que el Ministro de Energía afina borrador y detalles del proyecto de carretera eléctrica. De acuerdo a lo que hemos podido recoger, Ministro, porque me imagino que los empresarios están bien informados de esta situación. El Ejecutivo, el Presidente de la República, los invitó a una reunión, me imagino que bien atendidos, bien cómodos, en el Palacio del Gobierno, el Palacio del Gobierno de todos los chilenos. Luego de que ellos hicieron una declaración en la prensa que iban a suspender momentáneamente la ejecución del proyecto de Hidro Aysén, fueron invitados, con mucha cortesía, se les veía muy contento, ahí exhibimos una foto, a una reunión con el Presidente de la República. Yo no sé si usted estaba presente, no lo distinguí en la foto, pero ahí estaban explicando, dándole garantías para sus proyectos. Y yo lo que me pregunto, señor Presidente, por su intermedio, ¿cuáles son las garantías para el resto de los ciudadanos? ¿Cuáles son las garantías para ese 74% que rechaza no solo el proyecto de Hidro Aysén, sino que quiere una política energética consensuada para el país? Yo, que sepa, y aquí hay varios diputados y organizaciones sociales que han estado presentes, no nos ha llamado ni el Presidente de la República, no obstante que le entregamos formalmente este proyecto, que Chile necesita una gran reforma energética, un estudio serio, acucioso, hecho por organizaciones sociales, por parlamentarios de gobierno. Bueno, aquí hay senadores, don Antonio Horvá, doña Isabel Allende, Jimena Rincón, José Antonio Goma, Carlos Cantero, diputados Patricio Vallespín, Enrique Acorcio, Alfonso Urresti, y decenas de organizaciones. No hemos tenido respuesta, señor Ministro. Y eso es lo que preocupa, que cuál es el debate que se realiza efectivamente en esta sociedad, cuál es el debate que nosotros como ciudadanos, como representantes de la ciudadanía en nuestros distritos, podemos informarlo. Principalmente a quienes vivimos en el sur, señor Ministro, yo le quiero preguntar por su intermedio, ¿qué va a ocurrir con las comunidades indígenas? ¿Dónde está el convenio 169 de la OIT? Que producto de este proyecto que usted ha presentado, señala el nuevo modelo, considera que en caso que la Comisión Nacional de Energía estime que ciertos tendidos son de alta importancia para la seguridad y crecimiento del sistema eléctrico, se utilizará la figura de la línea de utilidad pública. Línea de utilidad pública. Y un consultor externo, escogido a través de licitación, va a definir cuál es el trazado. Luego, año a año, se va a evaluar el estudio de expansión troncal y se va a determinar el trazado prioritario por donde se va a notificar a los afectados. Va a haber un consultor privado, va a haber una definición de la línea de base ambiental y esto va a quedar sujeto a la evaluación de interministerial en que está el Ministro de Energía, usted, el Ministro de Medio Ambiente y el Ministro del Interior. Entonces, uno se pregunta, señor Presidente, aquí lo que se quiere hacer es con el dinero de todos los chilenos, una línea de transmisión para que los grandes productores que se fueron a instalar o pretenden instalarse allá en la Patagonia, traigan su energía barata con energía de corriente continua al centro de Chile y para las grandes mineras. Eso lo vamos a pagar todos. Eso va a vulnerar el Convenio 169 de la OIT en que exige consultar a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, por donde va a pasar el trazado. Eso va a vulnerar los derechos legítimos que tienen los propietarios de que se inicie el proceso de concesión de la servidumbre. Aquí vamos a hacer un fast track simplemente para avanzar este sistema de líneas de utilidad pública. Por su intermedio, señor Presidente, va a vulnerar los parques nacionales, va a modificar la Convención de Washington. A propósito, le va a dar carta blanca a la línea de transmisión. Eso es lo que queremos saber, señor Presidente. Eso es lo que queremos saber, señor Ministro. Porque acá nadie, absolutamente nadie, de los que ha solicitado esta sesión está en contra de generar una política energética seria, sustentable en el país. Pero que no sea a costa del medio ambiente, de las comunidades indígenas y de pequeños productores. No queremos que este proyecto sea un traje a la medida para las grandes empresas. Se habla de irregularidades de Aysén. Le pido, Ministro, que lea el informe de las irregularidades de Aysén. Aquí están, votados por esta sala. Son evidentes. ¿Qué va a pasar con otras grandes centrales que pretenden instalarse? O sea, le vamos a hacer la carretera y luego se van a instalar las centrales. Cuando precisamente, de acuerdo a la legislación, con una evaluación ambiental estratégica, se debiera evaluar la central hidroeléctrica y la línea de transmisión. Entonces, eso es lo que le pedimos información. Eso es lo que le pedimos transparencia. Eso es lo que le pedimos resguardo del medio ambiente. Chile somos todos. No solo los poderosos, no solo estas empresas eléctricas que han presionado, han extorsionado al Presidente de la República. Ojalá que la acción de Enersi, y especialmente la acción impresentable de Endesa, que en estos últimos días está amenazando a decenas de cotizantes chilenos de AFP, no sea el mismo criterio que se quiere utilizar facilitándole la transmisión a través de la línea de la carretera eléctrica. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias. Habiendo intervenido todos los señores parlamentarios, cerramos el debate y llamamos a los parlamentarios a votar los proyectos de acuerdo. Antes de votar el proyecto de acuerdo, quisiera dar la palabra al ministro.